Bueno, bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, hoy soy Ignacio Sape, un videíto relativamente cortito Únicamente les quiero comentar dos cositas La primera es que el juego está caído en muchos servidores Y tienen que estar tranquilos, tienen que simplemente esperar a que Bigpoint arregle esto Ya se supone que lo arreglaron en algunos servidores, pero no en todos En teoría el servidor de Europa Global y el servidor de Estados Unidos ya debería estar solucionado a este problema de poder conectarte Directamente no conecta, intenta iniciar la sesión, intenta jugar, entrar en game, no te entra Así que tienen que esperar única y exclusivamente Estos dos servidores en teoría ya están listos Faltan el resto de servidores, la gran mayoría y los servidores más importantes, ¿no? Así que chicos, si tienen problemas para poder iniciar sesión en su cuentecita No significa que lo hayan baneado, ni nada por el estilo, ni que sea problema de su internet, ni nada Es únicamente que el juego está caído, ¿ok? Y la siguiente cosita que les quería comunicar, Papus Es que han actualizado los términos y condiciones de lo que vendría a ser el juegamen y la política también de privacidad, ¿ok? En el primer comentario fijado les voy a dejar el link directo al foro Para que vayan a ver los nuevos términos y condiciones y política de privacidad En caso de que quieran estar un poquito más atentos e informados al respecto Pero básicamente los dos cosas, o los dos apartados, dos secciones que añadieron fueron las siguientes La primera, la pregunta de qué datos recopilan Y también con qué finalidad utilizan los datos y la base legal para dicho uso, ¿ok? Así que si están preocupados por sus datos Si quieren saber cómo Bitcoin maneja esos datos Por qué los están recopilando y con qué finalidad lo hacen Pueden ir directamente a los términos y condiciones que por ahí se explica absolutamente todo Nuevamente, el link en el primer comentario fijado Así que chicos, nada más a esperar a que Bitcoin arregle todo Ustedes ya saben que estamos jugando Bug Orbit Esto está bastante bugueado Y de vez en cuando los servidores directamente se van a la basura Se van a pique, se caen todos Así que lo único que nos queda es esperar a que lo solucionen Ahora sí que sí, papus, yo me despido Recuerden siempre revisar el primer comentario fijado Por ahí hay información, tienen todas mis redes sociales Y información importante también Por si quieren obtener alguna cuentecita Si quieren deshacerse de alguna cuenta que ya no utilizan Todo en el primer comentario fijado de este video y de todos mis videitos ¿Ok? Se pueden mucho chicos Un beso en los de gente A ver si no me muero Y hasta la próxima Chao, chao Chau! 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 ¡Gracias!